El primer tribunal colegiado de la Cámara Penal impuso la condena de 30 años de prisión a Christopher Almanzar alias Caca y 20 años de cárcel contra Richie Anderson Olivares, ambos acusados del asesinato de joven Melfis Rosario en medio de asalto ocurrido el 28 de julio del año 2017 en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Condena a... Nos sentimos orgullosamente agradecidos de los fiscales y de los abogados que hicieron su trabajo y también de los magistrados, de los jueces. Nos sentimos agradecidos de ellos. Recordamos sobre este hecho, que el hoyo chizo recibió las heridas cuando llegaba a su residencia, ubicada en el sector Santa Ana de esta localidad. Para MTN, noticiero regional, Joan Paulino.